¡Tambudo! Oye, Prim, la última! Oye, ¿qué pasó? Tenía esa mano sudada. Putifly está hablando más peste de usted. Ah, sí, yo escuché lo mismo. Oye, ahí sí, también yo me di cuenta. Uy, no hay más papel higiénico, ¿es qué? Pri, le tocó con las uñas. Uy, si me rayo, entonces con las yemas de los dedos, Pri. Yo a usted la llamo y de una vez solucione el problema, manito. A la muy buena policía nacional, ¿a quién arre esto? Uy, ¿cómo así que está hablando mal de mí, ah? May no, la verdad. ¡Tirame! ¡Tirame, tirame! Los catorros primero. Aquí voy a hablar de la flat de Putifly, que se ponga ready porque hablaré con la verdad. Vea que de un daza rapatosa es usted. Por más que cambien de look, siempre te serán infieles. La verdad aquí no importa. ¡Ey! Cuántas pelucas tú te pongas. ¡Uh! Tu mamá sabe que no eres linda. ¡Ay! Por eso te abandonaron. No, soy Coquimba. ¡Ey! ¡Ey! ¡Coquimba! Se cree mucho, hombre, con esa gruesa voz. Pero aquí todos sabemos que tú eres un precoz. ¿Qué? Estarán felices los chinitos Al enterarse que tú lo tienes chiquitico ¿En serio qué te pasa? Hasta tu madre pregunta qué te pasa ¿Qué pensar con tu amigo el portachón? Si supera que a ti te gusta su salchichón ¿Adivina quién te tiró? Fue la chica con la que tú viste y no se te paró ¿No se te paró? ¿No se te paró? Ya mintió aquí la chica plana ¿Qué? Tiene más cuerpo en las tablas de mi cama Por fea y fácil es que usted ya tiene fama Aparte de su novio imaginario ¿Quién la ama? Aquí te dejo la puya De asustarte cuando viste una foto tuya Fea tú aquí te crees arte Ningún virus pute a ti quiere tocarte Eso está bien mijo, destroza esa cosa Destroza esa blacuchenta, así es Ya, ya, ya ¿Crees que me lastiman tus palabras? No Pero me da risa lo que hablas Ponle cuidado a esta confesión Lucrecia tu madre te puso en adopción Y mira qué pasó Como resultado nadie te adoptó Lo que viene es algo fijo Precoz chiquitico y no te quieren como hijo Ahí está ese brujería ¿Cómo está mi hijo? ¿Le ganó? Nadie me adoptó Ah pues, pues está aquí mijo ¡El nuestro venga! ¡Ay! ¡Woo! ¡Mijo! Dios mío esa bruja me va a escuchar Erick Sporn Siempre tu mejor alternativa ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.